Los residentes, empresarios y empleados de la zona de Manina Vallarta protestaron contra las intenciones del ayuntamiento saliente de modificar el plan de desarrollo de su distrito. La mañana de este viernes, alrededor de 500 manifestantes se dieron cita en la Glorieta de la Ballena y el Vallenato y exigieron la presencia de autoridades municipales para que escucharan sus demandas. Ante la falta de respuesta, cerraron la circulación en el cruce de las avenidas Francisco Medina Asencio y Paseo de la Marina, provocando el descontento de automovilistas. Antonio García, administrador de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, dijo que el ayuntamiento, además de negar a los vecinos el derecho a la toma de decisiones en asuntos que afectan a la zona, pretenden cambiar el plan parcial de desarrollo, lo que abriría el camino para cambios de usos de suelo comercial, construcción de edificaciones sin límites de altura y la desaparición de la declaratoria de polígono de desarrollo controlado. Y hemos estado aquí presentes con ellos, apoyando, exigiendo lo que hemos venido hablando en diferentes foros sobre la actualización del plan parcial de Marina Vallarta, que posiblemente y inminentemente se puede aprobar en la última sesión de los regidores del gobierno saliente de Puerto Vallarta, y del que tenemos conocimiento establece conceptos y establece cuestiones que trastocan los intereses de la comunidad de Marina Vallarta, que históricamente se ha cuidado por la asociación, por los vecinos y por los propietarios. Aunque la protesta transcurrió de manera pacífica, el cierre a la circulación provocó algunos enfrentamientos entre manifestantes y personas que exigían la reapertura de la avenida Francisco Medina Asencio. Al respecto, Antonio García comentó que la nula respuesta de las autoridades municipales está generando indignación entre los colonos y empleados de la zona de Marina Vallarta. Y nosotros les hacemos un llamado a los regidores como última instancia para que no suban el tema al pleno. El día de hoy fue la exigencia. Lamentablemente la gente, enervcida, con coraje porque no se presentan las autoridades, toman las calles. La intención principal no era esa, era estar pacíficamente, y como lo hicimos hasta el final, sobre la plazoleta de la ballena. Pero la gente, al ver que no atendía a la autoridad, decidió cerrar los carriles centrales y totalmente la avenida durante un lapso de tiempo, probablemente una hora. Los residentes de Marina Vallarta, de no recibir respuesta, planean continuar con sus protestas en los próximos días y no descartan la posibilidad de tratar de impedir la última sesión del Cabildo de Puerto Vallarta para evitar la aprobación vía Fast Track del Plan de Desarrollo Urbano Modificado. Con información de Oseas, Lorenzo Bravo, Señal Informativa, Puerto Vallarta, Roberto Hernández.